Hoy voy a hacer algo que me da miedo, y es que voy a ir sola a una exposición. Y tú, te vienes conmigo. Así no me siento tan sola. He elegido esta exposición porque tenía un montón de colorinchi. A este nivel tomo yo las decisiones, sí. Así me va en la vida. Por cierto, me estoy pasando esto todos los días, y yo no sé si serán mis ganas. Pero yo me veo más guapa, oye. Me voy a poner mona que te recuerdo que Froilán aún sigue soltero. Y nunca sabes cuando te lo puedes cruzar por el metro de Madrid. Recuerdo una vez que fui a recoger a mi sobria al cole, y un niño de 5 años me pregunta... ¿Tú tienes coche? Y yo... Mejor, yo tengo un autobús. Y el niño, ¡wala! En fin, que la vida es del color que tú la quieras ver. He hecho trampa, he venido a las 3, suponiendo que no habría nadie. Y efectivamente, la expo solo para mí. Me encanta cuando voy a sitios geniales y no hay gente. Por cierto, tienes que venir a ver esto porque es una pasada. Es como meterte en un arcoiris con George Clooney, pero mejor. He salido con tan buen rollo de ahí, que me he ido yo sola a una cafetería a disfrutar, sin más, de la vida. Y me he dado cuenta, pues que no pasa nada por ir a los sitios sola, hombre. Además, ya sabes lo que dicen. Nunca sabes cuando te puedes encontrar a Froilán.